Bueno, la tarifa aumentó en un 3% en esta región y ya es parte de un aumento que se dio en otras regiones del país. Prácticamente ya en todo el país rige el aumento. ¿Qué ocurre con la tarifa de las otras petroleras? ¿Se está equiparando YPF? No, equiparan el aumento. En general las otras petroleras tienen un precio un poco más elevado. Pero seguramente que van a hacer un ajuste en ese orden del 3%. ¿Cómo se valora el incremento? Y bueno, es una necesidad que tienen las petroleras, como todo el mundo empresarial, de ajustar valores porque a veces los costos también le aumentan a las refinadoras. Las refinadoras tienen parte de insumos importados y un país dependiente como este, de las importaciones de hidrocarburos, llámese gas o líquidos, hoy en día está sujeto a los avatares del mercado internacional. ¿A ustedes los afecta de alguna manera indirecta este incremento? Sí, nos afecta directamente porque las petroleras están aumentando los precios y disminuyendo la ganancia de los expendedores o por lo menos no adecuándola. Entonces el expendedor está atrasado, tenemos grandes problemas, hay un resultado palitario que tenemos que abonar, que nos parece lógico además. Y bueno, no hay ninguna contemplación del aumento de los costos en las estaciones de servicio. ¿Por qué a ustedes les parece razonable este incremento en cuanto al porcentaje salarial y hay otros referentes de diferentes asociaciones que se habían manifestado en contra de esta paritaria? Bueno, porque el empresario, nosotros entendemos que tiene que tener sensibilidad social, es decir, no puede él solo comer. El empresario tiene que compartir con sus empleados. En general, las estaciones de servicio son empresas muy familiares, donde los dueños están muy cerca de los empleados. Y vemos a veces el sufrimiento que tiene, porque una persona a las 6 de la mañana en invierno sabemos que sufre, a las 22 horas sabemos que sufre, y durante toda la noche también. Porque tiene que soportar el frío, son negocios de intemperie prácticamente, aunque tengan techo. Y realmente, bueno, también tienen necesidades, tienen familias, tienen hijos, las escuelas y todo lo demás. Así que nosotros tenemos claramente determinado que los empleados tienen las mismas necesidades que nosotros. Y lógicamente tenemos que actualizarles los salarios. Así que a veces, si alguna otra cámara tiene una opinión en contraria, yo lo lamento por el dirigente. Porque no he aprendido nada.